Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo a asistir a las charlas de compostaje que vamos a estar dando la semana que viene en el Nido, el día martes a las 10 de la mañana y el jueves 24 a las 19 horas. Es la misma charla, la damos dos días en los dos horarios distintos para que el que trabaja a la mañana puede ir a la tarde y el que trabaja a la tarde puede ir a la mañana y que no haya excusas y hay que asistir. El compostaje es una manera de disminuir nuestros residuos de manera natural y en nuestros hogares. Es muy interesante, hay mucha gente que ya lo está practicando. El que lo haga en sus casas, también lo invito a que se acerque, que nos cuente su experiencia, porque hay muchas maneras de hacerlo. Hay algunos tips a tener en cuenta en cuanto a humedad y porcentaje de materia orgánica que se le puede ir poniendo al compostaje. Así que bueno, los espero a todos el martes 22 a las 10 horas y el jueves 24 a las 19 horas en el Nido a las charlas de compostaje domiciliario. Es importante también mencionar que el municipio está trabajando con el INTA. En las charlas nos va a estar acompañando Julia Petinari. Ellos ya tienen un trabajo de mucho tiempo y más extenso, entonces nos parece interesante estas actividades del municipio que tienen que ver con el trabajo que viene haciendo el INTA, hacerlos en conjunto. Y sabemos que sumando fuerza se logran más cosas. Así que bueno, los espero a todos el martes 22 y el jueves 24, el martes a las 10 de la mañana y el jueves a las 19 horas. Realizar el compostaje es muy sencillo, solo hay que tener en cuenta, como mencioné, algunos tips y algunas cosas para ir viendo cómo va y para que no se acerquen las moscas, o que no genere olor, o que pasen los meses y no tengan ningún resultado. No es necesario tener más que una pala, porque eso necesita, es un proceso aeróbico, necesita oxígeno. Lo puedo hacer acá en Maipú, tenemos la suerte de vivir en casas, de vivir en casas de planta baja, donde tenemos patio chico, grande, pero tenemos un espacio que podemos destinar al compostaje. Se puede hacer una pila en un espacio o podemos realizar una compostera. La semana pasada, en la charla que tuvimos en el barrio Unión sobre separación de residuos, había una chica, una vecina que asistió, que ya lo viene haciendo, y lo hizo con un tambor, el cual perforó para que eso respire. Y bueno, ya lo vamos a estar explicando bien. A lo que voy, es muy sencillo, solo hay que tener ganas de hacerlo, y es muy lindo trabajar con la tierra, es lindo también ver el resultado que tiene el compostaje, que esa tierra negra, esa tierra fértil, con muchas propiedades, la podemos utilizar en nuestra huerta, también hoy en día somos muchos los que tenemos huertas en nuestros hogares, o si no, para una maceta, para cualquier utilidad en nuestro patio. Es una tierra que tiene muchos beneficios, a diferencia de la tierra que tenemos si hacemos un pozo. Y además de obtener una tierra con muchos beneficios y con muchas propiedades, estamos disminuyendo nuestros residuos. Además de separar, que ya venimos hablando, y que también ayer estuvimos dando una charla en el barrio Belgrano, estamos dando charlas con los diferentes barrios. Estén atentos a las próximas charlas que vamos a estar dando a través de nuestra página de Facebook, o también, por ejemplo, en este momento que lo estoy comunicando, o en la radio, o en el diario, estamos buscando la manera, las diferentes maneras de que el vecino se entere de estas charlas, porque hay muchos que lo quieren empezar a hacer, quieren empezar a separar los residuos en sus casas, o en la campana, y no saben bien cómo llevar, qué cosas llevar y cómo llevar, también aprovecho la oportunidad para recordar que las campanas, tanto las azules, las amarillas y las verdes, el material que hay que llevar es el mismo, no es que por distinto color se lleva distinto material. En los tres tipos de campanas, en los tres colores, hay que llevar lo mismo, que es el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, el vidrio y el tetrabric, son los materiales que hay que llevar, limpios y secos, también siempre recuerdo que cuando digo limpio, no hay que agarrar y pasarle una esponja y limpiarlo con detergente y con mucho tiempo, porque tampoco hay que, la idea es gastar agua cuando estoy limpiando algo que lo voy a reutilizar, es solamente darle una enjuagada para que no quede el material, si yo tengo un pote de dulce de leche, para que no quede con dulce de leche, porque si yo mi material lo llevo sucio la campana, esa campana está juntando otro material de otros vecinos y eso va a empezar a generar olor y se va a empezar a contaminar y a pudrir, entonces por algo que yo por ahí no hice bien, estoy perjudicando el esfuerzo que hicieron todos mis vecinos de llevar el material limpio y seco. Hay 13 campanas ubicadas acá en Maipú, hay que buscar la campana que nos quede más cerca de nuestra casa, ya sea en una plaza, en los centros de atención primaria de la salud o en la sociedad de fomento, y bueno, llevar el material. La respuesta de los vecinos de Maipú ha sido magnífica, yo pensé que iba a ser un proceso más lento, empezamos a colocar las campanas y enseguida por ahí me avisaban algún conocido, me avisaban por la página de que, mirá Nico, la campana está llena, entonces hoy en día las campanas se están vaciando los días martes y viernes por la mañana, y la verdad que la gente se acerca, la gente pregunta, es un tema que fue bien aceptado por el vecino, sea el que ya lo venía haciendo, por ejemplo viajó a Mar de Plata o tuvo la oportunidad de viajar a algún otro lugar donde ya se separan los residuos hace tiempo, hay muchas localidades que ya lo vienen haciendo, y acá en Maipú empezamos y ya muchos ya estaban al tanto, otros nunca lo habían escuchado, desconocían el tema. Lo importante es reconocer a aquel vecino que está interesado y enseñarle y explicarle, por eso es importante que asistan a las charlas que estamos dando, donde además de explicar cómo hay que llevar el material, hablamos y se genera un lindo ambiente, porque hablamos de por qué hay que separar o qué impacto tiene la mala gestión de los residuos, o si vamos a la playa, terminás de tomar la gaseosa o comes el sándwich o tu día de playa y dejas toda la basura ahí, al otro día cuando vamos esa basura no está, pero porque la juntó un trabajador municipal de la playa, o en lo peor de los casos la marea subió y todo eso va al mar, y no es que desaparece, todo eso queda en el mar por muchos años, entonces ahora en época de temporada de playa, está bueno recordar que si van a la playa o al bosque, a la montaña, a cualquier lado, lo que llevo conmigo, el residuo lo traigo también o lo dejo en un cesto de basura. No hay que dejar las cosas en el suelo porque eso contamina y eso no desaparece por arte de magia, entonces acá en Maipú también, no tirar los papelitos por la calle, la basura sacar el horario antes de las 10 de la noche, sacar los residuos de nuestros hogares, y los días sábados no hay recolección, de domingo a viernes pasa el camión de la basura. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, nosotros estamos empezando en este largo camino y estamos aprendiendo, y entonces es importante el ida y vuelta que tenemos con el vecino, nos pueden escribir a la página de Facebook de Maipú Limpio, o se pueden acercar a la subsecretaría de obras y servicios. La semana que viene voy a estar el lunes viajando a Las Armas, el miércoles a Santo Domingo, vamos a hacer actividades con los chicos de la Escuela Abierta de Verano, porque siempre venimos hablando que lo importante es trabajar con los chicos, es enseñarnos, abocarnos a los más chicos, y cuando ellos aprenden algo o adquieren un hábito, lo acompañan por el resto de su vida, entonces vamos a estar haciendo actividades con los chicos de la Escuela Abierta de Verano.